Curso de Tarot, Cartomancia El objetivo de este curso es conocer y estudiar el tarot o cartomancia, describiendo los distintos tipos y sus láminas asociadas, su historia y evolución, las técnicas para su lectura y su implicancias esotéricas. El origen histórico del tarot está rodeado de misterio y conjeturas. La adivinación se remonta a tiempos ancestrales, y el conocer el destino se practicaba en tiempos inmemoriales. Mucho se ha hablado sobre los oráculos, la evidencia, el espiritismo, la cartomancia, la quirología, etc. Desde antes, incluso, del imperio romano y la antigua Grecia. No se conoce con certeza la procedencia del tarot. Algunos datan su origen en la época egipcia, otros afirman que viene de oriente, y otros determinan que fue en la Edad Media. En sus símbolos se han detectado influencias tan variadas como ritos griegos, el gnosticismo, el neoplatonismo, el hermetismo, los cataros, las antiguas filosofías árabes e indica si la cábala judía. Alejandro Jodorowsky explica el tarot. Gran maestro Jodorowsky nos explica el tarot de una forma sutil y comprensible para que podamos empezar a emplear el tarot en nuestras vidas. Muy buen hábito para comenzar a entender lo más importante del ahora, tu presente. Los arcanos menores página Los arcanos mayores página Método de Cruz Simple página Método de 3 página Método Josephine Peladan página Método Clementine página Cartas de Tarot para imprimir A continuación un listado de cartas para que puedas descargarlas e imprimirlas. Curso de Tarot en Video Video Tarot Iniciación al Tarot El Loco Curso de Tarot Introducción Tarot el Emperador Cuarto Curso de Tarot El Loco ¿Verdad? Arcanoso El Loco El Loco Gracias por ver el video.